bienvenidos nuevamente a este espacio meditando con los salmos y en esta oportunidad vamos a meditar en el salmo 14 en los versículos del 1 al 7 donde nos dice que un mundo sin dios es un mundo mentiroso y comenzamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dijo en su corazón el insensato mentira dios no existe son gente pervertida que hacen cosas infames ya no hay quien haga el bien se inclina a dios desde el cielo mira a los hijos de adán habrá alguno que valga siquiera uno que busque al señor todos están descargados y juntos se han corrompido no queda ni un hombre honrado ni uno demuestra siquiera no comprenderán esos malhechores que cuando comen se comen a mi pueblo no le han pedido a dios la bendición pero mira como se asustan de repente dios estaba entre los justos ustedes frustraban la esperanza del pobre pero es dios su refugio quien traerá adhesión la salvación de israel cuando a su pueblo dios lo traiga de vuelta habrá alegría en jacob israel será colmado vamos a hacer hermanos y hermanas una breve reflexión como hemos estado haciendo todas estas semanas y ahora pues en este salmo que nos habla de este mundo mentiroso que habla que dios no existe dice en esta reflexión tristemente nuestro mundo está lleno de muchas personas que no creen que dios existe y viven siempre afanados en hacer la maldad el salmo 14 nos muestra claramente que estas personas que no creen en dios tienen su mente pervertida e inducen por lo tanto a otros a vivir en la perversidad así como ellos a vivir en las tinieblas por el hecho de no creer en dios que es la verdad son personas mentirosas dice el salmo amantes del mal descarriadas y corruptas el salmista en el versículo 4 de este salmo hace la siguiente pregunta y es para cada uno de nosotros no comprenderán esos malhechores que cuando comen se comen a mi pueblo dice el salmista pero al mismo tiempo afirma que dios está con los que practican la justicia y que él es el refugio en el cual ellos deben ampararse las últimas frases de este salmo traen una referencia profética acerca del mesías nuestro señor y salvador jesucristo es por eso que dice quien traerá adhesión la salvación de israel y afirma que jacob será colmado de alegría y de bendiciones cuando llegue el enviado desde el cielo para rescatar a todos los que se sienten atribulados y quieren creer en él y quieren confiar en él en el antiguo testamento encontramos cientos y cientos de profecías que anticipaban la venida de nuestro salvador jesucristo y esta es precisamente una de estas profecías se sabe que la maldad tristemente siempre ha existido desde el principio de la historia es por eso que el salmista hace referencia que a pesar de la injusticia de muchos que se creían poderosos y que vivían atropellando y molestando a los más pobres dios les enviaría tiempo la salvación y esa salvación prometida ha llegado también en nuestra era a nuestra era a nosotros por medio de nuestro señor y salvador jesucristo y que más nos dice el nuevo testamento precisamente hablando acerca del mundo mentiroso que no conoce a dios que no quiere saber nada de dios y que quieren continuar viviendo en la maldad en el evangelio de san juan capítulo 8 en el versículo 44 nos dice lo siguiente pongamos atención dijo jesús ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre ha sido un asesino desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad lo que le ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira y lo dijo jesús refiriéndose a aquellos que no querían aceptar el mensaje de la verdad el mensaje de él vamos a terminar con una pequeña oración amoroso padre queremos pedirte que nos ayudes a permanecer en la verdad a poder actuar siempre con transparencia pon en nuestro corazón la fe que necesitamos para creer que siempre estás con nosotros por favor ayúdanos a propagar tu verdad para lograr vivir en la paz que trae tu verdad amén que dios les bendiga amén amén amén